Te quiero Y lo digo como un lamento Y como un cajito que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como que pierdo una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando ya, ya Oh, oh 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 Eugene Oh, oh oh oh-oh oh oh ... ... Te quiero, florido como un lamento Con el que llover viento, se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió al perderte, después de quererla tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando yo ya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Eh! 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto ¡Ay! Después de quererte tanto Preciso darme un sueño Para sacarme de adentro Esto que me está matando ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh!